No, yo necesito que los comisarios, por favor, analicen la carrera de José No, 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 a mí no me A mí no me eche cuento, José Es más, indignados, indignados con José No, no, a mí no me eche cuento Se le va a morir ese motor por meterle tanta gasolina Sí Ese es Romero Romero, usted se trompeó ahí ¿Quién se trompeó ahí? Un resacado Un resacado trompeóse ahí Sí, 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 sí No jodas Vea, José no se está echando a cuento, ese carro está al 100% Sí, 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 sí en GTS en GTS no y baja si y también baja oh con, oh con necesitamos a con oh con, oh con oh con, oh con oh con de acuerdo me metí por la parte fría la pista casi me trompo ay que va, eso es pura carreta yo no creo que tenga 98 no, 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 no pero José José no lleva ese carro así hermano no hermano usted no puede ir con ese carro así venga y Jesús como va el héroe jose, José y yo estamos en Ford si o no quien está en Ford también voy, voy, voy por la derecha voy por la izquierda, voy por la izquierda, voy por la izquierda gracias gracias ok, clear, you're good gracias acá soy oh gracias acá chico que 0 ¡Gracias! Dos minutos restan De la primera vuelta Si Y de paso nos va dejando Nos las va dejando lisas Vea, José Usted va a tener que mandar una foto a ese carro Yo no le puedo creer que tenga el 90 y pico ¡Jodido! ¡Claro, claro! Y mágicamente lo tienen el 2 ahorita Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le pasó a Soto? ¿Se salió Soto? ¿Se salió Soto? No, ¿por qué? No, no. No, pero ¿y por qué? No, 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 no. ¿Qué le pasó a Soto? ¿A lo bien? ¿Se salió Soto? Y ahorita había hecho al 90. ¿Sí ve lo carretudo que es Sose? Había hecho que al 90 y pico hace media hora. Sí, claro, lo que tú digas, gordo. Yo ya va a terminar. Oiga, pero Sotos... Lo de Soto sí debe ser... Bueno, ¿can el podio? No, este José tiene mucho. ¿Quién fue ese, quién fue ese? Bueno, oiga, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Soto qué? ¿Mising inaction? No, porque va a quedar de tercero, hermano, insisto. Si no terminó. No, Soto, hermano, ¿qué le pasó? Soto, ¿qué le pasó?